¿Será cierto eso que dicen, que si uno está mal parado en el momento y la hora adecuada, la suerte podría cambiar para siempre? Probablemente es lo que le pasó a Freddy del Valle, un indocumentado también, quien enfrenta la deportación tras cruzar la calle imprudentemente en Georgia, el pasado 14 de febrero. Fíjense, un día después de casarse. Según su familia, fue detenido por ICE por este motivo. Javi, nos conectamos vía telefónica con Victoria, la esposa de este inmigrante mexicano. Victoria, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Bien. Victoria, cuéntenos, ¿cómo se enteró que su esposo había sido detenido? Oh, porque lo de inmigración, nos fueron a la casa a dejarme sus pertenencias. ¿Cuántos días que no habla con su marido? Ya ahorita tiene 15 días que no ha hablado con él. A él lo agarraron el 7 de febrero, no el 14. El 7 de febrero, ¿y esto pasó solamente horas después de que ustedes se habían casado? ¿Ustedes tenían planes? ¿Qué tenían planes para su vida? Pues nosotros teníamos buenos planes para seguir adelante. Y a él lo agarraron, el 7 de febrero me casé con él y el 8 lo agarró inmigración. El 7 de febrero entonces se casa usted con él, lo toma luego inmigración. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene de este caso, Victoria? Pues ahorita dicen los de inmigración que se equivocaron, que fue un error haberlo agarrado. Lo confundieron con otra persona porque a él lo agarraron cuando iba a cruzar la calle. ¿Tiene usted miedo en este momento? ¿Cómo se siente su familia? Pues mis hijas están tristes, se la pasan puro llorando y también yo tengo miedo de abrir la puerta ahorita. Y toda la gente casi tiene miedo de eso porque supuestamente nada más se llevaban a los criminales, no a gente inocente. Cuando llegó inmigración a mi casa yo les abrí con confianza, por lo mismo de que decían que no iban a los criminales. Y ahorita ya no te abro la puerta para nada. ¿Dónde se encuentra su marido en este momento? En Irwin. Ok. ¿Y por qué no ha tenido usted posibilidad de ir a visitarlo? Porque yo tampoco tengo papeles y me da miedo que me vaya a agarrar inmigración ahí. Oh, entiendo, entiendo. Ahorita están pidiendo un abogado para él. ¿Ya tiene el abogado? ¿Contactó al abogado, Victoria? Pues ahorita el consulado mexicano es el que me está ayudando porque es el único que me está apoyando ahorita. ¿Tenía a su esposo algún historial criminal o era la primera vez que se enfrentaba con las autoridades? Nada, nada. Yo pensé que a él nunca lo iban a agarrar porque nosotros siempre andamos caminando, ni carro tenemos, no tenemos nada. Yo cuando llegó inmigración a mi casa, pues yo no pensé que fuera, que llevaban a él ya en el carro porque llegaron tres carros con personas ya adentro. Pero Victoria, ¿él cruzó la calle indebidamente y después lo siguieron hasta su casa y tocaron la puerta? ¿Así fue como ocurrió? No, no. Explíquenos cómo ocurrió. Él cruzó la calle y al cruzar la calle ahí lo detuvieron. Pero quizás él le dijo donde yo vivía y fueron los de inmigración a entregarme sus cosas, sus herramientas de trabajo. Él es pintor. Y me fueron a dejar las cosas a la casa. Ok. Victoria, bueno, y hagamos un poco de historia. ¿Cómo era su esposo con usted? No, pues él vino a cambiar mi vida como no se imagina, como un milagro que había llegado a mi casa. Yo ya tenía mucho tiempo separada y él llegó a ser feliz a mis hijos. Mis hijos, mi niña la chiquita se cortaba ante las venas y cuando él llegó a la casa, como un milagro, él hizo cambiar mi vida como no se imagina. Si él pudiera en este momento escucharla, ¿usted qué mensaje le mandaría? Pues que lo quiero mucho y que lo quiero para atrás. Que lo quiero conmigo, con mis hijos. Mis hijas están puros llorando por él. Victoria, realmente no es para menos y nos sumamos también a ese sentimiento porque, por supuesto, que este tipo de historia, usted es la cara más reciente de esta detención, pero este tipo de detenciones se han dado en el último tiempo más común de lo que quisiéramos. Y, por supuesto, usted ha tenido la valentía de estar junto a nosotros y conversar vía telefónica. Le queremos agradecer. Y vamos a seguir muy de cerca todo lo que acontece con su esposo. Y recuerde, usted no está sola y, por supuesto, vamos a estar informando a toda nuestra comunidad acerca de este tipo de cosas que están pasando, vuelvo y repito, más rápido de lo que uno quisiera y de forma mucho más frecuentemente. Gracias, Victoria. Hasta luego.